San Dungaro Chancho y Manti vamos allá por eso Friki Freki Freki, Friki Breki, Frikiys Frikiutonas... Hey, Kiti me preguntas... Si tengo muchas novia Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Kiti Vamo' a tirarnos un selfie Que sonríen, les piden, les metí En un VIP, un VIP Saluden a Kiti Vamo' a tirarnos un selfie Que sonríen, las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Si se da a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Hey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Hey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey Hey Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevar la toa Pa' un VIP Un VIP Hey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Hey Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Hey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my baby Que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primo Homogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así No sé por qué soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamoro de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así